¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de firma y aclaración por Red 43 Canal, desde aquí, desde este rincón de la Patagonia para todo el mundo, globalizado. Y hablando de la globalización, el coronavirus que afecta prácticamente a todo el mundo, también afecta a este rincón de la Argentina y la provincia del Chubut. Hemos invitado para esta noche, para hablar del virus de la corona, al intendente de la ciudad de Esquel, el arquitecto Sergio Ungrato, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, una pandemia de impacto global que va a atravesar y está atravesando y está cambiando todos nuestros estilos de vida prácticamente. ¿Cómo está Esquel? ¿Cómo ves Esquel si la ves ajustada a las normativas a las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, del provincial y de ustedes? ¿Estamos relajados o estamos cumpliendo? Se está cumpliendo en parte. Si vos me hubieras preguntado esto ayer, te hubiera dicho que estaba conforme con lo que estaba sucediendo hasta el día de ayer. Ayer 24, martes. Ayer 24. Hoy notamos más gente en el centro. Vamos a ver qué pasa ahora a partir de las 8. Pero en realidad, este virus no te va a preguntar qué hora es para saltar de una persona a otra para contagiarte. Cuando esté la posibilidad, va a haber contagio. Y es un virus altamente contagioso. Entonces, tenemos que ser precavidos todo el tiempo. Absolutamente todo, todo el tiempo. Y lo mejor que podemos hacer, como están los hashtags y todas estas cosas en las redes sociales de ahora, es quédate en casa. ¿Cómo se relacionan ustedes en tu familia? En mi familia, salvo yo, que tengo que salir por la función que estoy cumpliendo en este momento. El resto están prácticamente todos ahí. Sale mi hijo, ha salido creo dos veces en todos estos días a hacer alguna compra con el auto. Va y viene. Y a mi madre también le estamos haciendo las compras a ella para que no tenga que salir. O tu padre es una mujer grande. Es grande. Entonces, tenemos que asistirla. Si bien está bien, pero la tenemos ahí que no salga de la casa. Así que, bueno, es las complicaciones que tiene este virus que nos ha cambiado de un día para otro el estilo de vida que teníamos. Todo el estilo de vida. Absolutamente todo. Me llamó la atención que el fin de semana la policía detectó, en las primeras horas de iniciado este proceso de aislamiento y cuarentena, detectó gente dando vuelta, el fin de semana, como si fuera un fin de semana común e incluso con gente alcoholizada. Sí. Bueno, eso yo quiero creer que son los menos, los poquitos, pero realmente no es lo mejor, no es lo que nosotros necesitamos en este momento, porque el virus va a encontrar una grieta para pasar que es una persona que no está cumpliendo el aislamiento y va a saltar y no te avisa y vos ni te das cuenta y empieza a saltar así de uno a otro. Nadie tiene cara de estar infectado. Exactamente. Todos nos vemos iguales. Por eso estos cambios en los hábitos de no saludarnos. Exactamente. ¿Ves que se mantiene eso? Mantener distancias. La gente al principio, los primeros días acostaba, hasta yo me he olvidado el primer y segundo día. Ahora sí, ya la gente, ahora nada, hacemos la reverencia como los orientales, algunos saludan con el codo, que es bastante extraño, pero incluso las conferencias de prensa que estoy dando yo a distancia, con un micrófono y la prensa con los micrófonos puestos en los parlantes y todos bien distanciados, que el gimnasio municipal lo permite. El gimnasio nos da para tener esa amplitud que estamos necesitando en este momento. ¿Dónde hay que ajustar más? ¿Dónde ves que todavía hay que ajustar más en el sentido de cumplir con las normativas, cumplir con las disposiciones, tanto nacionales como provinciales? Es quedarnos en casa. ¿Hay mucha gente recluida en la ciudad de Esquel? ¿Aislada? Aislada, sí. ¿Aislada preventivamente? Va creciendo, va creciendo. Ahí en el COE, que está en el gimnasio municipal, el centro de operaciones de emergencia, tenemos ahí, el ejército nos va poniendo en un mapa donde está cada uno de los aislados con una base de datos. Son personas que han estado en algún otro país o provienen de lugares donde ya el virus estaba fuertemente instalado. Exactamente. Y ahora, en este momento, personas que vienen de la misma Argentina. O que hay un caso que, por suerte, dio negativo, que había tenido un contacto con una persona que estaba de alta sospecha en Maitén, internada, con fiebre. Y bueno, hasta que se chequeó que esa persona de Maitén no tenía coronavirus, este señor estuvo aislado aquí con su familia. Y si hubiera dado positivo ese caso de coronavirus, él tenía que salir de su casa, estando sano, por supuesto, y aislarse en otro lugar. Que para eso, bueno, estuvimos viendo algunos complejos de cabaña que hoy no tienen turistas que han... Utilizarlos para aislamiento. Utilizarlos para aislamiento. ¿Cómo está el hospital en materia de preparación para cuando se den los primeros casos? Los primeros casos de coronavirus positivos, digamos. Lo que armamos, lo que conversamos con el personal del hospital, con el jefe de área programática, con el director del hospital. Yo no he ido al hospital por cuestiones obvias. Si no tengo que ir, no voy a ir. Pero lo que me dicen es que están tratando de sacar todas las internaciones y todas las camas, vaciarlas del hospital, mandarlas lo que se puede al sector privado y estar preparados para atender casos de coronavirus. Casos de gente con fiebre que tienen que internarse. Por ahí, al principio, el coronavirus no necesita internarse. Después, cómo evoluciona. Por ahí sí, sí se agrava. Y después, bueno, hay respiradores artificiales en esta ciudad que están disponibles. Pero el tema es que si nosotros, que hoy no tenemos el coronavirus, no nos cuidamos y no estamos lo más aislados posible en nuestras casas, el sistema de salud no va a ser capaz de soportarlo porque no pueden... No van a alcanzar ni las cabas ni los respiradores. Exactamente. Porque esto le pasó a los hospitales de los países más avanzados del mundo. Hoy tienen colapsado totalmente su sistema de salud porque este virus... Sobrepasó. ...lo sobrepasa, pero no un por poco. Lo sobrepasa ampliamente. Entonces, van... Los médicos van a tener que elegir a quién conectar un respirador y a quién no. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, eso es lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Y para que eso no suceda, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es cumplir con las medidas de las miembros. Cumplir con las restricciones. Eso es. La batalla no se da en este momento en los hospitales, sino hoy se está dando en las calles de la ciudad, en nuestras casas, en las rutas, tratando de que estemos lo más parados posible, que no haya intercambio entre personas. Al virus se los frena tomando distancia de la gente. Exactamente. Aislándonos. Exactamente. Esa es la forma. Sin dar los besos, de los abrazos, ni visitando parientes. Es muy sencilla. Lavándonos las manos, teniendo las medidas de higiene que están hoy por todos lados. Y estando lejos de las personas. Exactamente. Sí. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros en este momento. La situación pandémica nos ha cambiado el estilo de vida. De hecho, que hay muchísimas actividades económicas en la ciudad que ya no se llevan adelante como consecuencia de las restricciones. Para que no haya actividad, para que la gente se quede en sus casas. Incluso medio de transporte. Todavía creo que hasta el día 31 van a quedar los transportes públicos, van a quedar aislados, van a quedar sin funcionar. Menor actividad económica impacta en los bolsillos de quienes recaudan, los comerciantes, de los que tienen que pagar impuestos a los municipios y de los que tienen que cobrar sus sueldos, que son los empleados. Y ya no estoy hablando del empleado público, que eso tendrás que ver vos cómo vas a hacer para pagarle cuando no puedas recaudar. Sino también del empleado privado que tiene un negocio, trabaja para un negocio, que no factura y el dueño en algún momento va a decir bueno, tengo que cerrar a no ser que quieras trabajar gratis. ¿Cómo ves ese escenario de crisis que se va a instalar en las próximas semanas en la provincia del Chubut y en la ciudad de Esquel? Es altamente complejo porque nos hace repensar a la sociedad, incluido el Estado, pero hoy como sociedad estamos repensando en lo más básico que tenemos, es en comer. Las reuniones que yo he tenido ayer y hoy la mayoría han tenido que ver con cómo hacemos para que gente que hasta este momento venía trabajando porque tiene un oficio, porque es albañil, porque es electricista, cañista, porque es mecánico, empleado de un taller mecánico. Hoy están sin trabajar, no pueden ir a trabajar porque tienen que quedarse en su casa y no tienen resto financiero, la gran mayoría de ellos, para poder estar soportando un mes o dos meses de no tener ningún ingreso. Y hoy la situación es que nos están llegando muchísima demanda a la Secretaría de Desarrollo Social pidiendo lo más básico, alimento, no tenemos para comer. Pero esto ya empieza, dentro de 20 días va a ser peor. El problema es así, para que te des una idea, hace dos años había 170 familias que asistía a la municipalidad alimentariamente, por distintas razones había que asistirla. En este momento son 400 familias, antes del coronavirus. La última compra de alimento que hicimos fue de 400 razones. En este momento ya pasamos los mil pedidos. ¿Mensuales? Mil pedidos para comer, que hay que asistirlos durante un mes o dos meses. Entonces estamos hablando de millones de pesos. Claro, vamos a tener dos frentes de conflicto. Vamos a tener el frente de conflicto social de gente que no tiene vinculación con el municipio. O sea, los privados. Exactamente. El que vive de un trabajo privado, vive de una changa, vive de un comercio y lo despiden. Eso, digamos, es una demanda. Y la otra demanda es la de los empleados que tiene la ciudad. ¿La ciudad tiene cuántos empleados? ¿900? ¿Cuántos tiene? 850. ¿Y cómo vas a hacer para pagar los sueldos? Porque son muchos menos que los otros. Sí, sí. Están organizados, tienen sindicatos, hacen cuido. O sea, hoy cobran su sueldo el último día de cada mes. Está el depósito. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y un mes más? Es la previsión que nosotros tenemos una masa salarial aproximadamente como fondo anticíclico. El tema es que yo tengo que destinar los fondos extra que teníamos para ver algún problema que pudiera haber de atraso en coparticipación, caída del petróleo. Las cosas que habitualmente ocurrían. Sí, que ya ocurrían. Pero en este momento se juntó todo. Y yo tengo que destinar eso para darles más o menos así. Es la tormenta perfecta. Por ahí es el título. Porque veníamos escorados como provincia, veníamos como país y como provincia estábamos escorados, no hace falta explicar. Bueno, por eso la definieron quebrada. Pero la definición de un funcionario provincial que es como... Sí, lo dijo Grassini en una reunión donde se sinceró con los sindicalistas. O sea, sobre llovido mojado. ¿Se lo dijiste esto a los empleados municipales? No todavía, porque no dio el tiempo. Ya es la reunión de mañana o pasado, tenemos que ir sobre la cuestión interna municipal. No se lo dijiste, pero lo estás diciendo públicamente. Porque, a ver, te digo la catarata de cosas que ha pasado. La recaudación de coparticipación federal de impuestos, desde la recaudación, lo que recauda Nación, que coparticipa las provincias, las provincias de los municipios, se cae un 40% más o menos. Eso es lo que se espera que esté cayendo en los próximos días. El petróleo, que es el otro gran ingreso, que en la provincia de Chubut aprendimos a vivir de renta, del petróleo. Hablamos de renta de acá, de acá, de allá. La renta petrolera es una renta muy grande. Es el primero o segundo ingreso de la municipalidad. Es el segundo ingreso, creo, detrás de coparticipación. Bajo el precio. Bajo el precio de 70 dólares. Hoy está en 15, 18. Creo que es una barbaridad. A ver, no sé si para el mundo es bueno o no. Pero a la provincia y a los números de la municipalidad. A los estados que viven de la regalía nos afecta muchísimo. Y la recaudación. El tercero es ingresos brutos. Que tiene que ver con la actividad comercial en nuestra ciudad. También esto ha caído en forma estrepitosa. A tal punto que los estudios contables no pueden liquidar ingresos brutos porque no tienen dificultades para ir a trabajar a sus oficinas y hacer el trabajo. Entonces, esto viene por todos lados. Y por otro lado, nos aumenta una demanda exponencial de alimentos, de lo más básico que tenemos los seres humanos que necesitamos para vivir, que es alimento. Es la comida. Y ahí es donde, bueno, se mezcla todo esto, que es un combo explosivo. Es decir, la tormenta perfecta, llamalo como quieras. Pero es una situación extremadamente preocupante la que se viene en los próximos días porque hay que atender lo más básico de muchos vecinos, que es que tengan para comer. Bueno, en ese escenario de la tormenta perfecta, donde tenés ingresos que bajaron al mínimo, 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 inimaginable siquiera, demandas de todo tipo, o sea, obligaciones para pagarle a tus empleados, tus empleados, no a nuestros empleados, y demandas y presión de gente que está en la calle y se ha acostumbrado que el Estado era el que siempre les daba y ahora no tienen ni para pagar a los empleados. Entonces, ¿es un momento ideal como para hacerlos, si hay por dónde seguir recortando gastos o ya encontrás que ya no tenés por dónde recortar gastos en la municipalidad? Yo creo que todas las crisis, de alguna forma, te implican después un cambio. ¿Cuál va a ser este cambio? Te digo, hoy no tengo tiempo de pensarlo. Porque hoy, el tema de hoy a la mañana era si aplicamos decreto o no, resolución del número par o impar, mezclado con que hay que buscar gente que está en situación de calle, vecino de acá, que está en situación de calle o en otras ciudades porque no pueden viajar, no tienen hotel, no tienen dónde estar. Más el riesgo de los contagios. Más el riesgo de los contagios. Y que no hay plata para pagar. Todo eso, más gente que hoy, la demanda de alimentos es exponencial, hacer funcionar lo básico de la municipalidad que es levantar los residuos con la dificultad de hacer. Hoy se rompe un camión y es difícil que lo reparen, porque los talleres no están, las casas de repuesto están cerradas. Además, si estuvieran abiertas, no sé si vos vas a tener plata para arreglarlo al camión. Bueno, hoy tengo, hoy tengo. Dentro de un mes, no lo sé, porque la recaudación local de ingresos brutos es muy baja y uno entiende el por qué. Mezclado con otras cuestiones, ayer hablando con los comerciantes, los mayoristas, pidiéndole a ver qué cantidad de raciones podemos armar para darle de comer a nuestra gente. Dice, bueno, esto es si tenemos la cadena de pagos, hoy está cortada, me dice, si está el clearing. Porque los bancos no andan. Los bancos no andaban, bueno, hoy parece que habilitaron para que se puedan hacer transferencias, pero eso complica mucho la operación comercial y si penden los alimentos. Pero una vez que paguemos, hay que ver si el alimento llega a aquel, porque hay tantos cortes durante la ruta, controles de todo tipo, que lo que yo creo es que si los camiones, el gobierno nacional dijo, que los camiones pueden circular para llevar mercadería a todos lados, no debiera estar presentando papeles. Bueno, sin embargo, en todos lados tienen que presentar un montón de papeles para certificar que pueden circular. Eso nos complica a nosotros la llegada de los alimentos que estamos necesitando para asistir a familias. Este escenario tan complejo, tan complejo, yo no recuerdo, creo que tenés casi mi edad, un poco más joven, pero yo creo que la crisis del 2001, la del 2008, que fue una crisis mundial, la del 70 y pico, la del 30, que no la viví, la crisis del 30, tu padre la habrá vivido, te la habrá contado. Esta creo que es superior a todas multiplicado por 10. ¿Hay lugar para la mezquindad o es un momento para dejar de lado la grieta? Ayer la escuché a la señora de Carlota hablar de muy mal gusto, diciendo que si a este momento le tocaba a Macri, ya estaríamos todos muertos. Una cosa espantosa. Creo que muy desafortunada. Desafortunada. ¿Hay lugar para ese tipo de actitudes de la política y de la sociedad hoy por hoy? ¿Cómo estamos? No, en absoluto. Lo que toca a nosotros, desde el ejemplo que nosotros podemos dar, estamos trabajando en conjunto con autoridades sanitarias de la provincia, con la policía, con el ministro Mazzoni. Hablé con el gobernador días atrás, pero tenemos un diálogo constante y fluido. No hay chance para piloneros y mezquindades. Yo creo que no. Ayer nos reunimos con todos los concejales de todos los bloques, salvo el doctor de Betac, que por la edad no está yendo, por una cuestión de protección por el coronavirus, pero si no, el resto están todos. Y él lo estaría, porque telefónicamente sí está acompañando también, o sea que esto también es para destacar, con el diputado Santiago Yvonne, viendo cómo hacemos para trabajar, con el intendente de Comodoro Rivadavia, que por ahí, si querés, del análisis superficial que uno puede hacer, si estamos en las antípodas, Juan Pablo Duque y yo, uno de Cambiemos, otro que es más asociado al kirchnerismo, sin embargo, hablamos permanentemente para solucionar los problemas de nuestra gente, tanto del comodorense como del esquelense, y plantear alguna postura, porque esta situación no admite mezquindades políticas, nos lleva puesto a todo, entonces lo estamos trabajando hoy entre todos. La imagen del otro día del presidente de la nación, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, todos juntos ahí, con algunos radicales, y algunos justicialistas, todos juntos viendo cómo hacemos para salir de esto. Creo que esta es la forma. La diferencia entre esta crisis y el 2001, es que vos en el 2001 podías pensar en ir a otro país del mundo. De hecho, mucha gente lo hizo. Claro. Hoy, a ver, ir a esos lugares hoy es el peor lugar que me puedo decir. Estamos por ahí mejor aquí, en este momento, donde por volver a vivir. Lo que pasa es que nosotros nos agarra sanitariamente todavía un poquito mejor, pero económicamente peor que el resto del mundo, ¿no? Sí, económicamente estamos en un lugar. Hasta hace un mes atrás el problema del presidente Fernández era la deuda argentina. Hoy la deuda argentina pasó al lugar número 5, 6, 7 de prioridades, ¿no? Los argentinos nos hemos dado el lujo, hablando ya de muchas generaciones, del 30 en adelante o quizá de antes de la época de la colonia también, de complicar la economía de un país muy rico con muchas posibilidades. Sin embargo, lo hemos hecho porque el país es rico y va para todo. Ahora, este virus no te permite para esto, ¿eh? En donde cometiste el error como sociedad, te lleva puesto a la sociedad entera. Y fíjate, si no, anda Italia, anda España, fíjate lo que pasa en muchos países. Muérenme a miles por día. Obrato, ¿tenemos a ponerle la firma a esto? Le ponemos la firma a todo esto, sí. Gracias. No, gracias a vos, ¿eh? Gracias.